Su honestidad si se puede comprobar, el compromiso social lo tuvo siempre Y es que a Susana si le importa la gente, ella es auténtica y Lima cambiará A diferencia de los otros candidatos, ella está limpia no hay duda de sus actos Tiene un pasado decoroso y su presente, es como siempre al servicio de la gente Hundo el vaso de leche, Susana lo hizo bien, ministra de la mujer, Susana lo hizo bien Los derechos humanos, Susana lo hizo bien, con los derechos del niño, Susana lo hizo bien Por una Lima para todos, Susana Villarán, con mejores ciudadanos, Susana Villarán Mejor calidad de vida, Susana Villarán, por quien vamos a votar, Susana Villarán Por una Lima para todos, Susana Villarán, con mejores ciudadanos, Susana Villarán Con mejor calidad de vida, Susana Villarán, por quien vamos a votar, Susana Villarán Por quien vamos a votar, Susana Villarán, por quien vamos a votar, Susana Villarán Soy Susana Villarán y juntos lucharemos por una Lima para todos Marca la FS de Fuerza Social Susana Villarán siempre lo hizo bien Marca la FS de Fuerza Social 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 Gracias.